Estamos llegando aquí a la presa de Sabaneta, a San Juan de la Maguana. Si no me equivoco, creo que es pueblo nuevo. Ahí está el destacamento de la presa de Sabaneta. Fly me to the moon and let me fly among the stars. Let me see what's present like gold, Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, die. In other words, darling, kiss me. Fill my heart, my song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship at the door. In other words, please be true. In other words, I love you. Más, 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 Más Más, Más ¡Suscríbete! 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 a la vuelta dominicana y haití bueno vamos a atravesar ahora lo que es la carretera internacional la carretera de nadie primero río esto es haití y dominicana una creciente fuerza carreteras internacionales por Dios carreteras internacionales carreteras internacionales ¿Dónde está Palito? ¿A dónde tú estás mi frío? Palito está maldito, ahora te voy yo A ti no te cumpla Palito, Palito conmigo Llegó Palito, pero está dulce Llegó Palito, pero está bueno Palito de coco, palito de coco Coco, coco está dulce, dulce de coco Coco, coco está bueno, buena de coco Coco, coco está dulce, dulce de coco Amiga mía baila, baila baila Lo que ves niño baila, baila baila Coco, coco está dulce, dulce de coco Amiga mía baila, baila baila Yo, yo, yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!